¿Qué personaje es este? El gallo carioca ¡Ay! ¡Gallo! ¡Pero, pero, pero! ¿Qué personaje es este? El conejo ese no es de Atanijerdi ¡Vaya! Hola, ¿qué tal, miente? Hoy venimos con un reto que se llama Adivina al personaje Así que quédense en el video que esto va a estar buenísimo Comienza Karol ¿Qué personaje es este? Ese es... Pocky perdió ¡Ay! ¡Gracias, me toca a mí! ¡Ay, así no! ¿Qué personaje es este? Ese es... Espera, pero ahora me voy a... No, no, ahora tengo que verlo Para ver cómo se llama Ese es el Pato Lucas ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¿Qué personaje son estos? Ay, yo lo sé Ay, yo lo sé Yo nunca me vi el sabor No, te lo vas a ver ¡Ay! Déjate ¡Ay! ¡Mi ceja! ¿Qué personaje es este? Ese es el cuento de los hermanos gris ¡Ay! ¡La cañebre! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Te me abogás, pues! ¡No, así no! ¡No, no! ¡Te me abogás, uno! ¿Qué personaje es este? ¡Ay, yo no sé, amor! ¡Este es el muñequito! ¡El cóningo ese no es el de Tony Jerry! ¡Bate! ¡Así no! ¡Ay! ¡Qué Tony Jerry, vean, por Cristo! ¿Qué personaje es este? Ese personaje es... ¡El gallo carioco! ¡Ay! ¡Es el gallo, es el gallo! ¡Pero no es carioco! ¡No es carioco! ¡Es Claudio! ¡Pero no es carioco! ¡No, niño! ¿Qué personaje es este? ¡Mafalo! ¡Perdió! ¡Pero a cada uno, pues! ¿Qué personaje es este? ¿Es él? ¿Qué personaje es este? ¡La Pantera Rosa! ¡Es la Pantera Rosa! ¡Es la Pantera Rosa! ¡Es Paul! ¡Es Paul! ¡Es Paul! ¡Es Paul! ¡Es la Pantera Rosa! ¡No, es la Pantera Rosa! ¡Se llama León Melquiares! ¡Usted me está haciendo el trampa a mí! ¡Usted está colocando! ¡Ya, listo! ¡Es que la Pantera Rosa! ¡Porque lo veo rosado! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué personaje es este? ¡El gato con botas! ¡Beeeee! ¡Ese es Garfield! ¡Lo oyó! ¡No! ¡Pero no me metas así! ¡Y qué gato con botas! ¿Qué personaje es este? ¡Uuuh! ¡Tan fácil! ¡Este es Super Campeones! ¡Super Campeones! ¡Venga para acá! ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué personaje es este! ¡Ya para terminar! ¡Ay! ¡Ese no es el de... espérese! ¡Como es superhéroe! ¿Como es que...? ¿Cómo es que...? ¡Espérese! ¡Espérese! ¡No! ¡Espérese! ¡Espérese! ¡Es que la mamá no se vea! ¡Espérese! 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 ¡Espérate! Hasta aquí el video, mi gente, hasta aquí el video ¡Esto es muy trancoso!